Ya han pasado 50 años cuando Fiat sorprendía en el Salón de Turín con el 595 Abarth, un pequeño modelo dirigido a un público deportivo y que además disponía de 5 caballos más que el Fiat 500. Esta edición limitada rememora el Fiat 595 Abarth allá por el año 1963. Con sus 27 caballos de potencia, alcanzaba los 120 kilómetros por hora, unas prestaciones muy destacables para su época. Medio siglo más tarde, la marca del escorpión comercializa el 595 con 180 caballos de fuerza y 225 kilómetros por hora de punta. Hasta aquí, Un Minuto de Historia en Autos TV.